Se conocieron en las últimas horas los resultados oficiales en las categorías de intendente y concejales de las elecciones celebradas el pasado domingo, como así también en la composición de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. En la categoría de intendente, el Frente Unión para Vivir Mejor obtuvo un total del 52,83% de los votos, lo que equivale a una cantidad de 31.118 sufragios. En este frente se impuso el sublema Aceptar el Desafío, que obtuvo un total de 17,95%, equivalente a una cantidad de 10.575 sufragios. De esta manera, el nuevo intendente de la ciudad capital es Roberto Giubetich. El Frente para la Victoria Santa Cruceña obtuvo un total del 43,84%, equivalente a 25.822 votos. Dentro de este frente se impuso el sublema Construyamos Juntos en Río Gallegos, encabezado por Pablo Grasso, con un total de 13.679 votos, lo que equivale a un 23,22% de los sufragios. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con una sola candidata, Ada Vivanco, obtuvo el 2,52% de los votos, un total de 1.485, mientras que el Movimiento al Socialismo, encabezado por Morales Leonardo, obtuvo 156 votos, un 0,26% del padrón, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, encabezado por Claudio Guasquín, obtuvo 229 votos, lo que representa un 0,39% del padrón. Estos datos corresponden a un total de 270 mesas de 276 escrutadas, lo que representa un 97,83% de las mesas que fueron contabilizadas. De un total de 63.864 votantes, se contabilizaron un total de 4.107 votos en blanco, 814 votos nulos, 55 recurridos y 3 votos impugnados. De esta manera, reiteramos, resulta de este conteo, por la imposición del Frente Unión para Vivir Mejor, Roberto Juvetic es el nuevo primer mandatario municipal. Por otra parte, en la categoría de concejales, el Frente Unión para Vivir Mejor obtuvo un total de 53,26% de los votos, 29.442 sufragios, mientras que el Frente para la Victoria obtuvo el 42,32%, representados a través de 23.396 votos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores un 3,39%, 1.872 sufragios, Unidos por Santa Cruz un total del 0,22%, 124 votos, el Movimiento al Socialismo 0,36% y el Movimiento Socialista de los Trabajadores 0,45% de los sufragios. De esta manera, el Consejo Deliberante estará integrado por cuatro ediles que conforman la mayoría afines al intendente electo Roberto Juvetic por los sublemas electorales. Entre los nombres que se conocieron ya oficialmente, aparecen Daniel Roquel, quien fue el primer candidato de la lista oficial de Juvetic, y Juan Manuel Quigma, del mismo sublema del nuevo intendente. Además, estarán en la lista Evaristo Ruiz y Fabián Leguizamón, y por la minoría aparecen los concejales electos, Osvaldo Zipo, Martín Medvedoski y Eloy Echazú. Se conocieron también los integrantes de la legislatura provincial. En cuanto a los diputados por distritos, los nombres son los siguientes. Matías Mazum, Miriam Alonso, Claudio García, Gabriela Peralta y Matías Bessi por el Frente para la Victoria, mientras que por Unión para Vivir Mejor, harán lo propio Alberto Lozano, José Blasiotto, Roxana Nahir Reyes, Gabriela Mestelán y Gerardo Terras. En cuanto a los diputados por municipio, por 28 de noviembre asumirá Ariel Garay, del Frente para la Victoria, Sergio Bucci, de Caleta Olivia, del Frente Unión para Vivir Mejor, por el calafate Jorge Arabel, del Frente para la Victoria, de Gobernador Gregores, Claudio Peralta, del Frente para la Victoria, por las eras asumirá Víctor Álvarez, del Frente para la Victoria, en los antiguos César Ormeño, también del Frente para la Victoria, desde Perito Moreno asumirá Javier Flores, del Frente para la Victoria, de Pico Truncado resultó electa Clotilda Martínez, de Unión para Vivir Mejor, de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovich, del Frente para la Victoria, de Puerto Deseado Carlos Santi, también del Frente para la Victoria, de Puerto Santa Cruz Santos Leme, del Frente para la Victoria, en la ciudad de Río Gallegos resultó electo Santiago Gómez, del Frente Unión para Vivir Mejor, de Río Turbio Darío Mena, del Frente para la Victoria, y de la localidad de Puerto San Julián Daniel Gardonio, también del Frente Unión para Vivir Mejor. De esta manera queda compuesta la Cámara de Diputados de la provincia bajo la presidencia del vicegobernador electo Pablo González.